Nueva prueba de fuego para el Guadalajara Ciudad de Congresos. Los alcarreños visitan este sábado Unión Financiera Asturiana Oviedo, un equipo que aparece en la zona media de la Lez Plata, pero que, en palabras del técnico Ángel Cepeda, está llamado a luchar por todo este curso. Los alcarreños acuden a la cita envueltos en la euforia de la afición por las cuatro victorias que adornan su casillero. La plantilla, por el contrario, es consciente de que la campaña acaba de comenzar y que solo el trabajo continuado y la prudencia pueden consolidar este nuevo proyecto. Entre las mayores preocupaciones de los morados aparecen dos hombres, el americano William Gallick y el irlandés William Joseph Halley, jugador que de promedia marca 15 puntos por encuentro. Ambos están bien secundados porque tienen como gran asistente a Francisco Javier Cárdenas, con 27 asistencias en cinco partidos. Por todo ello, Cepeda apuntaba a la necesidad de ser más duros para traerse la victoria de tierras asturianas. En cuanto a los problemas físicos de la plantilla, Adrián Casas arrastra molestias, aunque no tendrá problemas para ser de la partida el sábado. Manu Rodríguez, por su parte, atraviesa un proceso vírico, aunque Cepeda confía en que ya esté recuperado de cara a la cita liguera. El partido arrancará a las siete este sábado.